Sí, no quiero, ni la plata vale, por Dios que sí ¿A quién me cañaste? Con falsa promesa, ¿por qué no dijiste? No quiero, no puedo Cajadito de oro Tienes en la puerta, brillarte en el cobre Seguro que no abre Sospecho que tienes Adentro tesoro Pero no suficiente, me parás tus cuentas Así, así Así con cariño Soy ladroco hermoso Y las cosas cuentan Algo que yo quiero Sando conmigo Como una patina Y cuando reclame Ya será muy tarde Porque tú eres otro No quiero, ni la plata vale, por Dios que sí Cuando ellas dicen No quiero, ni la plata vale, por Dios que sí Me dice que andabas preguntando por mí ¿A dónde estoy? Me dice que juraste es para matarme Aquí estoy Aquí estoy Me dice que andabas preguntando por mí Aquí estoy Me dice que juraste es para matarme Aquí estoy ¿Qué más alma tiene tu traición? Qué más venenoso Con tus labios ¿Qué más alma tiene tu traición? Qué más venenoso Con tus labios Cuánto te he querido Cuánto te he amado Con fervo Besando que tú eres tan buena conmigo Tranquil Cuánto te he querido Cuánto te he amado Con fervo Besando que tú eres tan buena conmigo Tranquil Ahora no te quiero Ahora no te quiero Déjame 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 tranquilo De luego Ahora no te quiero Déjame 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 tranquilo De luego ¡Así! ¡Así, así, pocito! Por favor, te pido, no te acuerdes de mí Nunca más se vuelve a mi nombre Que ya soy feliz con otra Por favor, te pido, no te acuerdes de mí Nunca más se vuelve a mi nombre Que ya soy feliz con otra Olvido y olvido, venga a mí Recién empiezo a querer Olvido y olvido, venga a mí Recién empiezo a querer Pareja De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Mañana cuando me vaya de esto de bordo y a los buenos momentos del compañerismo y la amistad así, así, a ir